Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las críticas del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Menudo lío se ha montado con la letra de la canción de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía. Pero no vamos a entrar en eso, vamos a ver los resultados y las reacciones, porque parece que es algo que todos han pasado por alto, desde los más profanos hasta los más expertos, incluyendo, sorprendentemente, Casio y Casio España, Casio Relojes Spain, que son los que han hecho todo esto. Fijaros, en el Instagram oficial de Casio Relojes España, de Casio Relojes Spain, publican esta fotografía, esta imagen de un reloj, que si la vemos más en grande, esta publicación, esta fotografía de Instagram, lo que muestra es un reloj con agua y dice Nos encanta que esto nos salpique. Ya sabéis, de lo que va la historia, y si no lo sabéis, lo buscáis, porque se ha hablado mucho, pero bueno, como que Shakira mencionó que Piqué había cambiado un Rolex por un Casio, desprestigiando a Casio, intentando desprestigiar a Casio, pues muy hábilmente en Casio se lo han hecho suyo y han ganado un montón de, si no de popularidad, sí que de interés en la marca, algo que les hacía mucha falta y sobre todo les hacía mucha falta en la generación de personas que escuchan a Shakira. Lo que me llamó la atención de esta publicación es, la vamos a hacer en grande, fijaros, este reloj pone 0, que la hora son las 03.38.53. En cuanto la vi, a mí lo que me llama la atención es que ningún, este reloj y ninguno de los Casio Collection Vintage Sports, como lo queráis llamar, que llevan este módulo, un módulo similar a este, pues ninguno de ellos muestra un 0 en la hora inicial. Efectivamente, podría ser que aquí lo que tuviera fuera el cronógrafo en marcha, porque recordad que los, que este tipo de relojes no tienen temporizador o cuenta regresiva, así que podría ser el temporizador, pero en ese caso el temporizador no muestra aquí TH, ZARS Day y el día de la semana, sino que muestra un indicador del temporizador, valga la redundancia. Si os fijáis, y esta es una captura de pantalla de la propia web de Casio, el modelo es el Iconic A168WEM-2 y este es el reloj. Daros cuenta, se ve aquí que ni siquiera el LCD, ni siquiera el display tiene espacio para mostrar ese 0, fijaros, este 0 de aquí no tiene el espacio para mostrarlo. Es más, si los que usáis este tipo de relojes os daréis cuenta que cuando visualiza una hora superior a las 20, que esto es un 20, el 2 tiene unos segmentos mucho más estrechos que el resto para ahorrar espacio. Es decir, no sería un 0 de tamaño completo como se ve aquí. Y bueno, realmente esto lo sé no solo porque lo diga Casio, sino porque en javiergutierrezchamorro.com hice la reseña del reloj de la A168WEM justo cuando había salido. Y entonces por eso conozco el reloj, por eso conozco el modelo y por eso conozco cómo funciona el reloj. Pero parece ser que quien sea que le ha encargado esa ilustración, ese montaje, ese fake, esa falsificación o ese render por parte de Casio, pues no usa ese reloj, no sabe cómo funciona. Y lo que es más grave, a todos les ha pasado desapercibido, incluso a la propia Casio. ¿Por qué lo conozco tan bien? Pues porque yo he hecho el simulador este de Casio F91W, que es completamente funcional, es antiguo ya, pero bueno, es software libre en donde, como se replican todas las funciones, podemos intentar cambiar la hora del reloj. Veréis, las 12 p.m. Bueno, dejadme primero que lo cancelo, lo pongo en modo a mpm, es decir, perdón, en modo 24 horas, y vamos a cambiarle la hora para que veáis cómo visualiza los dígitos. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, un cero, son las doce, uno, no pone cero uno, no pone cero dos, y no pone cero tres, como se está mostrando en la captura del Instagram de Casio, jamás pone cero tres. Entonces, si esto lo sabe alguien aficionado como yo, alguien que ha creado un simulador y donde se ha esforzado en que sea fiel a la realidad, mi pregunta es, ¿por qué nadie se ha dado cuenta de esto? ¿Por qué en Casio España, que me parece muy bien que aprovechen toda esta controversia para darse a conocer y tener fama, pero por qué no se han preocupado de que el reloj exista, ya que es un reloj que al menos, como se ve aquí, venden en su tienda y en su catálogo. Así que, nada más, esta es la reflexión para hoy, no quiero ahondar más en el tema, pero no sé qué pensáis, pero a mí me parece harto grave que estas cosas ocurran, es decir, que se demuestre o esa dejadez, o que parezca que ni siquiera saben qué tipo de reloj están vendiendo. Así que nada, os dejo en la, os emplazo a la próxima crítica de javiergutierrezchamorro.com, ya sea relacionada con Casio como de otra marca, en el canal principal o en el secundario, y nos vemos.